Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, en un año de pandemia, de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis económica e incluso de crisis institucional, hemos cambiado mucho más que en una década. Ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, de relacionarnos, de interactuar, de disfrutar de momentos, de disfrutar de la naturaleza o hasta de la forma de recordar y añorar la Semana Santa de Zamora. Y en lo personal, la suma de nuestras situaciones personales se ha trasladado a todos los sectores de la economía. Señor consejero, la expansión digital de la economía de mercado, la organización, la planificación de las empresas en red, indican claramente un cambio de paradigma en la economía de mercado tal y como la conocemos. Cambio de paradigma acelerado por los esfuerzos de adaptación de los efectos del COVID. Y en este cambio de paradigma hay un protagonista claro, la digitalización, la cual está evolucionando los actuales modelos de negocio. Modelos en los que el cliente no solamente forma parte de la cadena de valor, sino que ha pasado a gestionarla. El acceso a la información ilimitada y gratuita ha traído un aumento claramente de la exigencia para cualquier negocio, pero a la vez abre el mercado a millones de clientes potenciales, todo en un tiempo real, reduciendo drásticamente el espacio-tiempo entre la oferta y la demanda. Los usos digitales deben ser aliados para nuestra economía. Y en lo que respecta al turismo, cobrarán una grandísima importancia si queremos fijar estrategias exitosas a medio y a largo plazo. Hay una amplia aceptación entre los analistas y los expertos del sector en que dos tendencias van cogiendo mucha fuerza, como son la digitalización y la conciencia sobre el medio ambiente. Y esto es ni más ni menos que un polo de atracción hacia el turismo de interior. El sector avanza imparable, sin ninguna duda, señor Ortega, hacia un turismo 4.0 digitalizado y sostenible. Señor consejero, cuando la pandemia toque a su fin, cuando los niveles de inmunización nos permitan una movilidad adecuada, el turismo de Castilla y León puede y debe salir reforzado, pero hay que prepararlo y estimularlo adecuadamente, con impulsos decididos hacia la digitalización, el marketing digital y la formación adecuada, sobre todo en el ecoturismo. El impulso a todo lo que tenga que ver con la adaptación de la realidad, sobre todo virtual, pero no solamente para visitar un determinado museo o visitas simuladas, sino para la promoción turística. Para que un viajero japonés sienta cómo se vive la pasión de la Semana Santa de Zamora desde dentro. La naturaleza de Castilla y León, sus paisajes, sus pueblos, sus capeas, sus encierros, sus gentes. Una verdadera performance virtual de nuestro grandísimo patrimonio cultural, gastronómico y natural. Y sobre todo y ante todo evolucionar nuestro turismo impidiendo siempre la competencia desleal, que muchas veces va aparejada a las nuevas tecnologías. Nuestro tejido productivo nace y muere con los empresarios, aquellos que están sufriendo las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, a los que como Administración autonómica tenemos la obligación de ayudar tantos años como haga falta. No pueden a mayores sufrir también la competencia desleal de aquellos que ni pagan sus impuestos, ni crean riqueza, ni crean empleo. Por todos los puestos, señor consejero, entienda por formulada la pregunta. Gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Cultura y Turismo, el señor Ortega Álvarez. Muchas gracias, presidente. Querida señora Gago, evidentemente vivimos un momento decisivo para el sector turístico de Castilla y León que pasa por el mantenimiento, sin ninguna duda, del tejido empresarial. Las nuevas medidas que se han puesto en marcha, por una parte, esas ayudas extraordinarias por un importe de 20 millones de euros a partir de la Consejería de Cultura y Turismo, de las que, por cierto, ya se han pagado más de 5 millones. Y, por otro lado, la decisión del Gobierno de la Nación de aportar recursos extraordinarios para aquellos sectores económicos más dañados, sin ninguna duda, son una buena noticia. Pero en este contexto nos enfrentamos al reto de la modernización del sector y a la mejora de su competitividad. Y en un nuevo modelo, además, basado en la sostenibilidad turística, que es la palabra clave, la sostenibilidad. Y aquí la nueva economía digital adquiere, sin lugar a dudas, un papel fundamental. Debemos, en este sentido, coordinarnos con el Ministerio de Turismo e impulsar una estrategia de la sostenibilidad turística que transforme la oferta turística de nuestros municipios, de nuestros pueblos. ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? En primer lugar, vamos a negociar con el Gobierno de la Nación, antes del 30 de junio de este año, el Plan Autonómico de Sostenibilidad Turística, con destino, en este caso, para Castilla y León, correspondiente a 2021. La ejecución de este plan se va a desarrollar hasta diciembre de 2024. Los planes siguientes, correspondientes a 2022 y 2023, tienen su fecha final de ejecución a 31 de agosto de 2026. Hablamos, por lo tanto, de una oportunidad de transformación a medio plazo de toda nuestra oferta turística. Debemos ser capaces, y vuelvo a reincidir aquí entre todos, de impulsar y articular proyectos sólidos, protagonizados y liderados por nuestras entidades locales, por nuestros ayuntamientos, con el apoyo decidido y firme de la Junta de Castilla y León, encaminados a modernizar en clave de sostenibilidad, porque además esa es la palabra y, sobre todo, el concepto y el ánimo que tiene desde el Ministerio y desde la Secretaría de Estado de Turismo, todos estos planes, con la sostenibilidad, la oferta turística del mayor número de poblaciones de nuestra comunidad, de acuerdo también con lo que son las nuevas directrices de la Unión Europea. Transición ecológica, transformación digital, competitividad, igualdad de género y bienestar del sector. En segundo lugar, vamos a aprovechar también los nuevos fondos RIAG para desarrollar proyectos orientados a la digitalización de la información turística y a su accesibilidad para las personas con distintas capacidades, porque parece siempre que el turismo lo hacen las personas en igualdad de condiciones, pero sabemos fehacientemente que hay distintas capacidades y tenemos que facilitar el acceso a todas ellas en plan de igualdad con todos y para todos. Señoría, apoyamos, por lo tanto, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación como medio para promover la mejora y el acceso a los recursos turísticos, culturales, patrimoniales, medioambientales, naturales, de los que tantos poseemos en esta comunidad. Y en tercer lugar, señoría, vamos a hacer un esfuerzo en la acreditación de nuevos municipios en la red de destinos de turísticos inteligentes. Nuestro objetivo es que el mayor número de municipios de Castilla y León se adhieran a esta red, para lo cual hemos habilitado una partida de 200.000 euros. La Dirección General de Turismo ya se ha reunido con Segitur para establecer las bases de un convenio de colaboración por el que vamos a ser miembros institucionales de la red española de destinos turísticos inteligentes. Actualmente, contamos con 18 destinos adheridos. Nuestro objetivo, evidentemente, es incrementar este número. Y, señoría, nos queda un largo camino por recorrer. La transformación solo puede venir de la mano de la sostenibilidad y, como usted bien apunta, de la digitalización. Para ello, contamos con el protagonismo y el dinamismo municipal de nuestra comunidad, que es algo muy acentuado. A lo que queremos sumar el apoyo, como siempre solicitamos, de los grupos de esta Cámara, algunos de ellos ahora ausentes. Y, por supuesto y sobre todo, sumar también y contar con los magníficos profesionales y empresarios que integran el sector del turismo de nuestra comunidad. Muchas gracias, señoría.